como es que se acerca ya en el bidón separemos despliegue vasto acercamos alejamos acercamos al final al final al final al final Listo, profesor, ya hay gente que está armando y todo. Pero pues aquí como a cerquita, mira, ya que están dibujando. Pero es que la cámara no me puede mover, no me puede sacar. Sí, porque esto me deja el curso. Un pulso de maraquero. Un poquito de maraquero. Si a él no le gusta, ¿cómo yo? Va para acá.